¡Suavecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Suavecito para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Suavecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Suavecito para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Bomba! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Acá vengo nuevamente en movimiento con este video. Y esta vez le toca el turno al niño bueno, el cual es el alcalde de Santa Tecla, el que no quiebra un plato. Bueno, resulta que aparte de todo lo que ha sucedido mientras él ha sido alcalde de Santa Tecla, como los disparos y las lesiones que hacían los agentes del CAM en contra de los vendedores, cuando usaban armas y balas reales para dispararles indiscriminadamente, pues la semana pasada estaba en una entrevista de televisión, y en un corte comercial quedaron los micrófonos abiertos y ahí le preguntaban a Roberto Dawison ¿Qué pensaba él acerca de los miembros de su partido que mostraban inconformidad con la forma de cómo se desarrolla todo en ese partido político de arena? Que como todos lo sabemos, ya va de pique, así como el FMLN, que parece que va suavecito para abajo cada vez más. Y es que él respondía a esa pregunta que le hacían y se expresaba acerca de estos dos hombres y esas dos mujeres con una mala palabra, una palabra sumamente despectiva y que no puede ser usada, y menos por una persona que es funcionario público, que supuestamente debe ser un ejemplo para toda la población, un ejemplo a seguir, y que debe demostrar respeto para los hombres, pero sobre todo para las mujeres. Pero ¿saben qué? Mejor ya no hablo más y voy a dejar que los miembros de su mismo partido se expresen al respecto, que digan cuál es su opinión acerca del maltrato hacia las mujeres. Así que aquí lo dejaré con la grabación y con algunas palabras de los miembros de su mismo partido haciendo referencia acerca de estas conductas degradantes contra la mujer. Él mencionaba que le preocupaba un poco el hecho de que estas expresiones de más que de los cuatro diputados, se referían más a dos, pueda ser muy parecido a lo que ocurrió con Gana, con la salida de gente con Gana, porque mencionaban no estamos conformes, estamos aquí, allá, y luego de la nada, bueno, se salieron. Que se vayan, que se vayan. Y usted cree que los cuatro, o es como, o son, digamos, lo voy a poner, los cuatro coincidieron aunque no tienen la misma lógica de por qué hicieron lo que hicieron. A ver, dos tal vez están en esa lógica y dos fueron pendejos. Como pendejas. Pero hay dos que sí están en la línea de... No, perdón. Son dos pendejos y dos pendejos. Así. Dos que se fueron chucos y dos que sí andan en malos pasos. Ya. Sí. Pero... Es que... La situación de los partidos se pone como... Como complicada. Con mentiras, engaños y victimización, ha montado una campaña de división, de odio y de enfrentamiento entre hermanos salvadoreños. Te has vendido como un falso líder, como si no tuvieras responsabilidad de los últimos diez años. A ver, dos tal vez están en esa lógica y dos fueron pendejos. Como pendejas. Gracias. Te has llenado la boca de la antipolítica. Sos igual a Funes. Sos un mentiroso. Y de manera cobarde, has atacado a todos los que piensan diferente a vos. Como presidente del partido que lideró la firma de la paz, que reconstruyó nuestro país destruido por la guerra, y que con aciertos y desaciertos, pero logró llevar al país a ser el líder en la región. Hoy te digo, no vamos a permitir que sigas mintiendo para generar odio y polarización, cuando lo que más necesitamos es estar unidos en uno de los momentos más difíciles. A ver, dos tal vez están en esa lógica y dos fueron pendejos. Como pendejas. Gracias. El pueblo salvadoreño merece honestidad y respeto, sin importar si pensamos o no como vos. Eso se llama libertad. Y es un principio que, aunque te incomode, nosotros siempre defenderemos. Hermanos salvadoreños, no tengamos miedo. Ya pagamos un enorme precio por caer en el engaño de este mismo grupo. Gracias. Y que Dios nos bendiga a todos. ¡Cresenta la paz! A ver, dos tal vez están en esa lógica y dos fueron pendejos. Como pendejas. Gracias. En los últimos tiempos nos han faltado el respeto. Escondiéndose detrás de páginas de noticias falsas y troles. Y todas sabemos de dónde vienen. Nos han insultado. Se han burlado de todas nosotras. Se han metido con nuestra familia. Con nuestro físico. Nos han atacado. Nos han querido intimidar. Nos han querido callar. Creen que somos débiles. Creen que nos quedaremos calladas. Creen que estamos solas. Te equivocas. Cuando te metes con una de nosotras, te metes con todas. Basta ya. Te maltrato a las mujeres salvadoreñas. Construyemos juntos un país con igualdad de oportunidades. A ver, dos tal vez están en esa lógica y dos fueron pendejos. Como pendejas. Gracias. Vamos a hacer uso de las instituciones que nos faculta la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres. Y vamos a presentar una denuncia tal cual lo establece el protocolo de actuación de violencia contra las mujeres de esta Asamblea Legislativa ante la Unidad de Género como diputadas afectadas por expresiones de violencia por parte del diputado Juan José Martel, quien, peor aún, siendo diputado, desconoce de legislación en materia de violencia contra las mujeres. Y el día de ayer, 25 de noviembre, que se celebra nacional e internacionalmente la conmemoración, porque es una conmemoración sobre la eliminación de violencia contra las mujeres, el diputado Juan José Martel en su cuenta de Twitter ha expresado de una manera irresponsable y misógena expresiones de violencia contra nosotras, las diputadas que estamos aquí presentes, catalogándonos como las malqueridas, por un video en donde nosotras salimos denunciando las expresiones de violencia política de las cuales somos víctimas. ¿Qué queremos hacer con esto? ¿Ser un ejemplo para las demás mujeres salvadoreñas a que denuncien cualquier tipo de violencia que están sufriendo? Y que esta denuncia sea remitida a la Fiscalía General de la República, tal cual lo mandata nuestra legislación. A ver, dos tal vez están en esa lógica y dos fueron pendejos. Como pendejas. Gracias. Al escudarse bajo el anonimato para acusar y atacar la dignidad de una mujer, algo que sin duda se traduce en una cobardía. Precisamente, y sin ser parte de ninguna de las fórmulas presidenciales, y ya lo mencionaba Yanira, pero sí por el hecho de ser una mujer que se dedica a la política, al igual que muchas, y no siendo la primera vez, quiero contarles algo que me ha pasado. Este fin de semana, personalmente he sido víctima de estos ataques cobardes, de bajezas a través de las redes sociales. Hay una página que se ha creado en torno a la candidatura de una persona que se dedica a hacer campaña a través de las redes sociales. Y este fin de semana me tocó a mí ser la víctima que andaba en boca o en los comentarios a través de los medios denominados troles, como una forma de descalificar mi dignidad de mujer. Y una muestra de ese compromiso de cero tolerancia a la violencia política es exigirle a quien está detrás de este medio una disculpa pública a esta servidora. No solamente por ser esta servidora, sino por todas esas mujeres que se ven atacadas a diario por estas mal llamadas páginas troll a través de una campaña política. Y yo quiero decirles algo. Aquellos que agreden, insultan y difaman, lo único que pueden merecer es una condena social ejemplar. Somos más las mujeres que no estamos dispuestas a callar y a tolerar la violencia, la misoginia, y somos nosotras mismas las que debemos ser ejemplo para otras que aún dudan en hacer valer y en exigir sus derechos. Lamento, lamento y condeno que aquellos que dicen hablar de nuevas ideas practiquen cosas del pasado con el único objetivo de denigrar, difamar e intimidar. Y quiero decirles que ya basta de difamación, ya basta de esas prácticas y que las mujeres no tenemos miedo. Aplausos, por favor. Y aprovecho para solidarizarme con Karina Sosa y con Carmen Aida, quienes han sido víctimas más, y aquí me quito mi punto de presidente del grupo parlamentario, y como candidata de mi partido a la vicepresidencia, se ha visto envuelta en ataques inaceptables, de misoginia y cobardía también, sin poner en primer lugar la capacidad que ella tiene para asumir la vicepresidencia de la República. ¡Aplausos, por favor! Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. ¡Bomba!